Esta entrevista está muy buena. Antes de comenzar, tengo a Maritza y Jenny. Ellas van a hablar de un tema, bueno, ignorante por mi sociedad machista. Ella me pregunta, ¿eres papá? Sí. ¿Y cómo tuviste a tu hijo? Bueno, uno llega con su esposa embarazada y te dice, bueno, tenés dos días de embarazo, eso es cesárea, porque eres muy estrecho. ¿Ustedes están planteando otra cosa a esta sociedad? Yo no sé. Primero Maritza o primero tú. Bienvenidas al desayuno. Gracias. Parto humanizado. ¿Cómo se lo planteamos a la gente? En base a esas cosas que ustedes me están contando, el cuerpo está hecho para eso. La mujer está hecha para dar a luz a sus hijos. Bienvenida Maritza, bienvenida Jenny. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias. Gracias porque esta voz que hacemos Jenny y yo no es una voz personal, es una voz de colectivos que nos hemos unido en una fusión para ir por el cuidado de la vida, desde sus inicios, que es el proceso de gestación, concepción, gestación, parto, nacimiento, postparto, lactancia, puerperio. Es un continuo, no son secciones. Y nuestro cuerpo maravilloso y el de ustedes, hombres maravillosos que hacen parte de esta historia, está diseñado para que todo eso sea de manera natural, fisiológica. ¿Qué ocurre? Que este tema se convirtió hace aproximadamente unos 50 años, cuando empezó la historia de los HCM y de la medicalización, en un gran negocio. Que está fundamentado en una emoción maravillosa que nos dio la naturaleza, que es el miedo para protegernos, pero que entonces es exacerbado, es la base para que te digamos lo que le dijeron a tu esposa. Eres estrecha. Resulta que nuestro cuerpo está diseñado para que nos podamos mover. Tenemos una hormona que se llama relaxina, que es natural y no hay que inyectarla, la tenemos adentro. Y esa hormona, cuando llegan los días cercanos al parto, fluye en nuestro cuerpo de manera abundante y hace que esta cadera, que se mueve maravillosa, ¿verdad? Nuestra cadera de mujer es maravillosamente hábil y divina, se convierte en algo absolutamente plástico, absolutamente dinámico, elástica, esa es la palabra correcta. Y permite perfectamente que nuestro bebé baje. Son rarísimos los casos, verdaderamente, donde una mujer tiene una estructura ósea o tiene una patología que le impide que eso ocurra. O su bebé tiene una conformación craneal extraña, una cabeza demasiado grande, que por razones ya realmente fisiológicas no puede pasar. Y aún así, la idea es darle la oportunidad del parto. Ahora, decíamos, nos estábamos riendo cuando comenzó la entrevista, decíamos, el bebé, me decían ustedes, el bebé sale por donde entra. Esa es la idea. Jenny, y decía Marisa algo muy interesante. Se nos ha dicho, bueno, el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Pero resulta que cuando vas a dar a luz, entonces te tratan como una enferma. Esta es la anestesia y el sapito que vale tanto, porque además todo tiene un precio, y la enfermera no sé qué, y la que te va a enseñar a amamantar. Y digo, bueno, pero yo decía, ¿quién le enseña a un primate a amamantar? Además, algo, ¿no? Somos mamíferos porque es algo natural. ¿Qué están proponiendo ustedes en la calle y qué están debatiendo para que esto sea tan natural como caminar? Claro, de hecho, nosotros estamos comentando todo esto en el contexto de la lucha que tenemos del poder popular por la ley del parto humanizado. Nosotras ya no queremos que nuestros cuerpos sirvan más al enriquecimiento de la industria capitalista y patriarcal de las medicinas. Hay un gran negocio alrededor de todo este tema y ya no queremos prestarnos más a eso porque hay dos costos importantes. Uno es la alta cifra de muertes maternas que tenemos en nuestro país. Sí, esa fue la única meta del milenio que no pudimos cumplir, la reducción de las muertes maternas. Y no se mueren justamente las más pobres. Se mueren mujeres que van a los centros de salud a dar a luz y resulta que las atienden con prácticas médicas que están injustificadas simplemente por utilizar el exceso de medicinas, de instrumentos y eso es lo que les causa la muerte. Una técnica como la cesárea que fue diseñada para salvar vidas nos está matando. Esa es una realidad. Es increíble. Las mujeres no estamos construyendo, participando en esas políticas públicas y es lo que queremos hacer ahora. Decir cómo queremos parir, de qué forma. Y hay otro costo también que es económico para el Estado porque el Estado es el que sostiene toda esa gran industria transnacional que produce medicamentos, hasta los insumos médicos y de hecho las fórmulas lácteas. Porque esto es una historia, como bien lo decía Maritza, es un continuo que no se acaba cuando nace el bebé, sino que sigue. O sea, es toda nuestra vida de forma artificial. Y eso nos está haciendo daño, nos está matando. Hay que ir a las raíces. Tenemos que rescatar ese parto y no solo ese parto natural, sino también el oficio de la partería. Nosotras somos dulas, nuestro colectivo casi todas somos dulas. Que nos hemos acompañado. Que es dula para la gente que no sabe. Es una y facilitadora de nacimiento. Es una persona que da apoyo emocional, físico en todo el proceso. Desde la gestación está en el parto. Nosotras hacemos ese servicio de forma exclusiva con la mamá. Estamos allí apoyándola. Utilizamos técnicas no farmacológicas para el alivio del dolor. Trabajamos muchísimo el miedo, que es el mayor tema en este proceso. Entonces, tratando de fortalecer, de empoderar, de decirle tú sí puedes, tu cuerpo está hecho para esto. Vive tu experiencia de forma placentera, respira. Entonces, desde esa perspectiva respetuosa, humana, es que nosotros acompañamos ese proceso. Ahora, un niño que nace así, y por ejemplo yo que nací por forceps. Mi mamá la pusieron en la Concepción Palacio en el 82, 11 horas de trabajo de parto. Y ella cuenta que había un doctor muy anciano, le decía, bueno, pero párate. Y hasta que se dieron cuenta, mire, el chamo se va a morir. Un niño que nace con una de ustedes, en su casa además, ¿no? Que va a ser su área de desarrollo, por lo menos en esos primeros meses, que es súper importante. Y un niño que nace en un ambiente helado, con un montón de pitos electrónicos y tal. Me imagino que habrá alguna diferencia. No sé qué habrán dado tú, Marisa. Hemos estado en el dientro de nuestra madre, todos y todas, aproximadamente 280 días. Calienticos, oscuritos. De los mejores de nuestra existencia. De los mejores de nuestra existencia. Perfecto. ¿Y qué ocurre? Que cuando ese proceso de nacer, y hablamos de una, y es muy importante tenerlo presente, de una situación de nacimiento y parto de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mamá ha vivido su proceso de manera saludable. No tiene problemas de hipertensión arterial, no tiene problemas con su glicemia. O sea, es una mujer que ha llevado ese proceso de manera saludable. Y esa mujer que la ha llevado esa situación saludable puede parir en condiciones naturales, normales. Cuando se da un trabajo de parto en casa o inclusive en algunos centros de salud que respetan este proceso, estamos atentos porque nuestro bebé da señales. Yo voy a hacer aquí un sonido que quiero que se desgrave para siempre, que es este. Ese es el ritmo del latido cardíaco de nuestro bebé. Y podemos escucharlo a través de instrumentos electrónicos, a través del iconar o a través de la orejita para quienes se han entrenado para eso. Si ese latido está así, nuestro bebé nos está diciendo, vamos adelante, yo estoy bien. Ahí voy. Pero si dejamos a la mujer tirada y tu mamá seguro estaba acostada en posición supina, viendo para el techo y no la dejaban bajar. Entonces, es muy posible que tú no encontrabas la manera de bajar, de encajarte, de hacer los movimientos que tú tenías que hacer. Y a lo mejor empezaste a pedir ayuda, pero nadie se ocupó. Metí el hombro, decimos más. Ajá. Entonces, ahí había una situación que se puede llamar distocia, que es donde se presentan esas situaciones irregulares. Una partera, una partera sabe cómo resolver ese problema con un masaje, con un masaje que le da la barriga y acomoda el muchacho, como dicen. Yo te acomodo el muchacho. Yo he conocido parteras, señoras que saben, que lo que hay es que dignificarlas y aprender de ellas. Inclusive los mismos médicos. Yo honro a los médicos y a las médicas valientes que conocemos, que se las juegan haciendo un pacto mentalizado. Ahora, ¿hay un movimiento de médicos así? Porque yo les decía ayer, tú llegas y tienes tres de embarazo, cesárea de una. Y además muy menospreciados en su gremio. Bueno, entonces, para hacerte la pregunta, en el caso de que se presente una distocia, es necesario pedir ayuda profesional, ir al centro y de eso se trata. De que no es una cosa de no has come flor, que hay todo rosadito, todo es facilito. Pero no, tenemos una responsabilidad. Y para, qué bueno que existe la medicina y qué bueno que existe la tecnología, pero cuando es necesaria. Y para eso es que nos formamos. Y para eso es que, para hacer este trabajo hay que estudiar mucho. No es una cosa intuitiva nada más. Nuestras ancestras, las mujeres que están detrás de nosotros, aprendieron eso de sus abuelas. Y aunque pareciera que eso no es científico, sí es científico. Porque está basado en la práctica. Y sabían qué hacer. Cuando se muere un bebé, es una tragedia. Si se muere un bebé en una cesárea, o se muere un bebé en el medio médico, bueno, pasó. Pero si se muere un bebé en una experiencia natural, entonces es un escándalo, es un abuso, es una falta de cuidado, es una irresponsabilidad. Y no es así. Ahora, para aprovechar el tiempo, ustedes tienen todo un movimiento en la calle. Así es, queremos justamente hacer ese invisto. Y tienen puntos de contacto, porque yo me imagino que esto hay que comenzar a despertar a la gente y decirle, bueno, pero ven y prueba. Sí, todas las mujeres tienen que saber que otra forma de parir es posible, que parir con placer es posible. Nosotras estamos movilizadas, somos la red de colectivos por el cuidado de la vida. El día de hoy tenemos una concentración en la Asamblea Nacional, porque queremos que esta ley entre en su segunda discusión. Esta ley que nosotros estamos defendiendo y a la cual hemos realizado aportes, se aprobó en primera discusión el 25, 24 de noviembre del 2014. Hace ya bastante tiempo se aprobó en primera discusión. Y bueno, a partir de allí se inició un proceso de consulta nacional, popular, y no siguió como que su rumbo. Nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo para que se retome esa ley, para que sea aprobada en este periodo de gestión de la Asamblea. Hemos realizado aportes, movilizado gente, estamos circulando por los medios, llamando a todas las puertas, pidiendo ayuda. Estamos ahorita en un tuitazo, en este momento las compañeras del colectivo, porque además estamos en varios estados del país. Somos amigas que estamos interconectadas en una red. Estamos tuiteando en este momento. Arroba tetas en, es la cuenta, ¿no? Ajá, con la etiqueta es, numeral, ley de parto humanizado. Ya lo están viendo en pantalla, por favor apoyen ese tuitazo. Haciéndole un llamado al presidente Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, a la primera combatiente Silvia Flores, para que apoyen, para que nos escuchen. Escuchen cómo queremos ser atendidas las mujeres, cómo queremos ser acompañadas. Entonces, llamamos también al pueblo a que se sume esta lucha, a que venga, hoy salga de su casa, a la Asamblea Nacional, en la esquina Pajaritos. Vamos a estar allí, con unas manifestaciones bien lindas, bien artísticas, con mensajes. Hoy, pero no, no, estamos pegadas en la calle. Sí, sí. Hay una cosita que quiero agregar, que es la siguiente, discúlpenme, yo sé que no es el tiempo acá. Pero en esta ley, se contempla que si la madre está de acuerdo, el padre o la pareja, sea la que sea, puede estar allí acompañándola, dándole. Pues la gente participó muchísimo, nos vamos, ¿no? Son las ocho. Ah, nos van a dar unos minutos. ¡Gracias!